Música Han sabido adaptar el Instituto a los nuevos tiempos y han sabido impulsar iniciativas innovadoras. Entre ellas, quiero destacar la que han impulsado en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música, el programa Oquetus, que permite a los alumnos del Cardenal Cisneros simultanear la parte de la enseñanza que es obligatoria y la parte de la enseñanza de la música en un régimen especial. La Comunidad de Madrid va a convocar unas becas para que los alumnos que las soliciten y preunan méritos suficientes en una convocatoria competitiva puedan ir al extranjero a aprender los idiomas. Que la Comunidad de Madrid no limita la enseñanza de los idiomas a los colegios de lingües, sino que también va a dar becas para que puedan desplazarse al extranjero los alumnos que quieran. En el gobierno regional estamos convencidos de que el dominio de las lenguas extranjeras hoy es imprescindible para nuestros jóvenes y estamos convencidos también de que casi tan importante como conocer o aprender un idioma es conocer la cultura y las costumbres del país donde se habla ese idioma. Lo que la Comunidad de Madrid quiere es que las nuevas generaciones de madrileños no tengan los problemas que tuvieron las generaciones anteriores, sino que tengan la oportunidad de recibir una enseñanza bilingüe y una enseñanza de calidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.